Este es el grito de un jainero, serie 93 que no tiene miedo pa' na', vamos a darle que va la vaina, mi gente, juego con todo. Está claro que si hay violencia, presidencia es natural, un país con tanta hambre, no le da tiempo a pensar, en el barrio es natural, uno pierde la cabeza, hijo de este barrio pobre, es porque no le interesa. No te duele, si peones ahí, lo hacen ustedes, los dispuestos que pagamos, todos los robos saben ustedes, los carceles, ajá, explíqueme si puede, que hicieron los soberanos y usted que hizo con el pebre, pepe goyte, libre tú, si conciencia tiene, desbarcate a mi nación, comprando panty racieles, nos darán culpable ya. En el juicio con ustedes, pero en el infierno, junto al diablo, ya, tu lugar tiene. Repename, dígame, y a usted, ¿qué le pasa? Si usted quiere, pone rega, vaya, póngale en su casa, acuérdese a las ocho, a las nueve si usted quiere, pero deje que el dominicano viva como quiere. Es que se den un porterrón, pero escúcheme, cabrón, usa que te suele a la cabeza y desalmar la población, usted no dice que es guapo y fuerte, frito, no quimpón, venga y meta, sepa, hay una solo para un callejón. A puta de cañón le bajarán el pantalón, el anillito que tiene el fin se habla un recotón, los cielitos a la cantera no me mires, buen cabrón, así es que se vive al diario, esto es más que una canción. La gente mía, yo siempre la pongo al día, diciendo cosas que pasan aquí todo el día, familias lloran por un plato de comida, y los gobiernos aquí haciendo porquería. Estas son cosas que están pasando en nuestro país, también en otros países, estamos tratando de tirar para adelante, como hay otras naciones también en lo mismo, Guayleman, desahógate. Y mientras unos se están muriendo de hambre, otros se están peleando por la manzana grande, pero DJ Yanko está resolviendo en el beat, para poner alegre la sociedad. Yo diciéndole a la gente que es lo que, tirando rap para la calle. La gente mía, yo siempre la pongo al día, diciendo cosas que pasan aquí todo el día, familias lloran por un plato de comida, y los gobiernos aquí haciendo porquería. La gente mía, yo siempre la pongo al día, diciendo cosas que pasan aquí todo el día, familias lloran por un plato de comida, y los gobiernos aquí haciendo porquería. Gracias.